¿Qué pasó? Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acerco yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo la voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrosuelos ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven ladrosuelos ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acerco yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo la voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrosuelos ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven ladrosuelos ven Ay pero ven, ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrosuelos ven Ay pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven ladrosuelos ven Ay pero ven, ven y ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven Ay pero ven, 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 ven Y ven, 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 ven Ay pero ven y ven, 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 ven